No, si, dímelo carnal No carnal, tenés todo Tenés todo Tenés bro, tenés Manos arriba, la policía, manos arriba Llévatelo bro Eh, tranquilo ¿Qué me está haciendo el niño? No, 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 no El niño no me lo toque, suéltelo Suélteme el bebé Usted como policía, voy a chingar la gente honrada Y usted como pueblo, déjese asaltar ¿Qué le pasa a usted? Pues déjese asaltar Si el niño anda asaltando honradamente No anda trabajando también, déjese asaltar Déjese toda la chiva, mire Por cartera no me ha dado, por cartera Asaltalo ahí ¿Qué le pasa a usted? 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 ¿Qué le pasa a usted?